Detalle del circuito hidráulico de servicio con disco y tambor. El flotador sin líquido de frenos estaría en la parte inferior del depósito y se encendería el testigo de mínimo nivel de líquido de frenos. Al rellenar el circuito de líquido de frenos, llega la bomba, circuito, pinza delantera como viene en su interior y bombines traseros. Se cierra el circuito y el nivel obviamente sube y se apaga el testigo de mínimo nivel de líquido de frenos. Al funcionar los frenos, el multiplicador reduce la fuerza que ha de hacer el conductor al conductor sobre el pedal, el líquido se comprine y es enviado a cada uno de los sistemas de frenos. Delante discos, comprimiendo las pastillas contra estos y atrás tambores, expandiendo las zapatas contra el interior de los tambores. Y se ve la identificación de los elementos que han intervenido y que hemos ido citando.